Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estos papelitos que les estoy mostrando en este momento, hoy día me he encontrado a visita en uno de los cementerios de la ciudad de Santiago de Chile y me pude encontrar que desde un nicho, una tumba, bastante antigua, que se encontraba semiderruida, sobresalían unos papelitos doblados. Bueno, y la inquietud natural de mi persona me hizo ver de qué se trataba. Y me encontré con esto, que es lo que se denomina magia negra. Primero hay que hacer algunos alcances, por ejemplo, lo que es magia negra se denomina en lo que es la parte religión, algunos le llaman sincretismo, otros le llaman rituales, que no son reconocidos por la iglesia, otros que sí son reconocidos, etc. Pero bueno, la magia negra en sí es un conjunto de conocimientos y prácticas con lo que se pretende conseguir cosas extraordinarias, como la ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. También se intenta con ello conjurar y someter a los malos espíritus o espíritus malignos y las fuerzas de este tipo para causar daño a los demás. El primero dice, no voy a nombrar los nombres, dice que se puede usar el nombre de una persona, después se presenta la fecha de nacimiento, 12 del 10 del 75. Odea, sale el nombre de otra persona, que sólo sienta odio, asco, rechazo y rencor por ella, que todo lazo sea destruido, que el amor y pasión quede en las tierras de este cementerio. Hay algunas partes que cuesta leerlo. Que nunca más se puedan hablar ni amar. Y termina, mire, algo muy extraño. Amén. Después de invocar, digamos, entidades que tienen relación con la magia negra, termina con una frase del catolicismo, del cristianismo, que es Amén. Esto es lo que se llama el sincretismo, la mezcla de religiones paganas, creencias paganas, ritos paganos, ritos de magia negra, con lo que es el culto de una religión. Como, por ejemplo, Amén se utiliza en la religión cristiana, católica. Y este papelito, en el reverso, sale la foto de una persona. Esto es lo que se llama un magia negra para destruir o separar una pareja. Sale la foto de un caballero ahí. Que en el segundo papel sale la imagen de una mujer. Que se supone la pareja de este caballero. Y acá, ¿qué pusieron? A ver. Que esta pareja se separe por el poder de la Santa Muerte, espíritu del odio. Que esta mujer, fecha 3 del 2 de 1980, sea conflictiva, cause problemas y sea odiosa. Que este matrimonio muera, dice, todo lazo. Amén. Y termina nuevamente con eso que hablamos. Esto se llama sincretismo, amigo mío. Lo que tiene relación a mezclar ritos paganos, como le digo, con aspectos de la religión. Bueno, aquí hacen presente a la Santa Muerte. ¿Qué es la Santa Muerte? Bueno, esto también tiene que ver con el sincretismo. Esto parte en México. Hay un dios maya, un rey del Zibalba, que es el inframundo, descrito entre los mayas, que se llama Apuch. Es descrito con forma de un esqueleto o las características de un cadáver. Y posee el rostro de una calavera. También muchas veces presenta el rostro de un jaguar. Un búho, que es una ave nocturna. Y está donado con campanitas. Es decir, cuando camina va generando un sonido, un ruido. La Santa Muerte también está asociada a otras deidades de lo que es el imperio maya, azteca. Estamos hablando de Mixtlatecutli y Mixteca y Huatult. Son dios y diosa, respectivamente, de la muerte del imperio azteca. Representa la oscuridad y el Mixtlan, que es la región de los muertos. El Mixtlan es la región de los muertos, el inframundo. Así que, por eso la Santa Muerte se representa como una mujer esquelética, vestida con vestidos del siglo XVIII, o también la visten como la Virgen María. Algunos dicen que la Santa Muerte es adorada y reverenciada por cierto grupo de personas, como por ejemplo delincuente, narcotraficante, etc. Otros también dicen que se le realiza culto por parte de personas comunes y corrientes, ya que dicen que la muerte en sí es parte de la vida. Así que adorar a la muerte, que también se le llama Santísima Muerte, Santa Muerte o simplemente muerte, dicen que adorar a la muerte en sí es como adorar a la vida, no tiene ningún aspecto negativo. Eso es lo que se habla respecto a ello. Aquí vemos esta mixtura, vemos el sincretismo claramente establecido respecto a lo que es dioses del inframundo azteca, con características esqueléticas de cadáveres, que posteriormente, con la llegada de los españoles a América, los españoles traen a la Virgen María. Jesucristo, pero también traen la cruz, Jesucristo, Dios, y también traen a la Virgen María y a todo un panteón de santos. Por eso se crea esta mixtura respecto a la adoración de la Santa Muerte, que se representa como un esqueleto, que es como le digo la versión de los dioses del inframundo maya, se representa la Santa Muerte vestida como la Virgen María, con los atuendos de la Virgen María. Eso se llama sincretismo, una mezcla de, por decirlo, religiones, credos o algún tipo de pensamiento mágico religioso. Así que esto es más común de lo que ustedes creen, este tipo de situaciones que se dan en los cementerios. Yo varias veces me he encontrado en los cementerios con este tipo de cosas. Papeles, en donde salen fotografías de personas, que les cortan los ojos, les cortan la boca a la fotografía. La manchan con sangre en la fotografía, puede ser el sacrificio de algún ave, algún animalito. Muchas veces este tipo de mensajes se esconden en recovecos de tumbas muy antiguas, como en el caso que me pasó a mí. Estaban dobladas de esta forma, así. Así estaban dobladas. Y sobresalía esto más o menos de la tumba. Y me llamó la atención ver un papel, digamos, con estas características. Así que mi curiosidad me llevó a ver qué es lo que había. Y eran estos rituales de magia negra, que son más comunes de lo que ustedes creen en nuestro país. Hay quienes creen en esto y hay quienes que no creen en esto. Así que hay dos posturas antagónicas. Estos artículos también se encuentran junto a velas de color negro, que representan la muerte. Cuando quieren hacer algún tipo de amarre, son velas rojas, que tienen que ver con la pasión, el amor, cosas así. Hay otras que se encuentran este tipo de mensajes con animales sacrificados, como por ejemplo gallinas, fetos de... Yo también he visto fetos de corderos, fetos de cerdos, corazones de vacunos, etc. Siempre hay algo que se ofrenda, una vida que se ofrenda junto a esto. Puede ser la de un ave, un mamífero pequeño, etc. Siempre este tipo de magia negra están acompañados de una ofrenda para que las fuerzas malignas, en este caso, vayan en auxilio a estas personas. Y, como es el caso de estos dos mensajes que estaban juntos, separen a esta pareja. ¿Quién puede estar detrás de esto? No se sabe. Algún hombre, alguna mujer, que quiera que esta pareja sea dividida, algún familiar de ellos dos. Nunca se sabe quién puede estar detrás de esto. Compañeros de trabajo, vaya a saber. Pero para mí esto más tiene como rasgos de que aquí hay un corazón roto de uno u otro lado, hay un tercero que está aquí, o algún familiar. No sé por qué me da la impresión este tipo de mensajes. Así que esto, amigos, es lo que se denomina en el estudio antropológico y de lo que son ritos y creencias, también populares, la famosa magia negra. Y este tipo de actos para amarrar o desvincular personas, en este caso, es para cortar una relación. Y aquí están, como les digo, vuelvo a repetir, usan la palabra amen cuando terminan, que es un sincretismo porque se mezcla una situación que son creencias mágico-religiosas con el catolicismo, que es la palabra amen. Acá también se hace, como les decía, alusión a la santa muerte. Y se entierra esto en un cementerio, en la tierra de un cementerio cerca de los restos de un fallecido. Así que encontrar este tipo de mensajes o artículos o fotografías en los cementerios se está volviendo más común que nunca. Así que les quería mostrar esto, que no es un trabajo en terreno propiamente tal, pero tiene que ver con lo que es el sincretismo, lo que son las creencias mágico-religiosas que hay en nuestro país. Algunas han sido exportadas por personas que vienen de otros países, extranjeros específicamente, han sido exportadas este tipo de actividades. Así que yo lo dejo como parte del anecdotario, porque es como, no sé, que el día de mañana ustedes encuentren en un archivo del Vaticano algún documento que sea del siglo XI, XII, siglo XIII, siglo XIV, y en el cual se haya escrito alguna maldición por parte de una persona hacia otra. Es un documento histórico. Estos papelitos, que en este momento no tienen mayor relevancia, salvo para algunos estudios como los que yo hago, el día de mañana estos papeles van a tener un valor histórico tremendo. Más que ver el tema del morbo, la fotografía, que se habla de la Santa Muerte, estos papeles van a tener un valor histórico, porque son parte de creencias y ritos que se desarrollan y se han desarrollado por siempre. Lo que pasa es que están como ocultos en nuestra sociedad. Están debajo de la alfombra estas cosas. Pero toda la vida se han hecho ritos y actividades de este tipo. Así que estos papeles, tal vez en un tiempo más, en años más, 100, 200 años más, van a tener un valor bastante importante desde el punto de vista histórico, porque van a dejar constancia respecto a las creencias de unas personas en un periodo y un tiempo determinado en la historia relacionadas a magia negra y, como le digo, sincretismo. Así que, bueno, eso es lo que les quería contar hoy día. Gracias. Gracias. Gracias.